Los 8 Hombres Lobos Más Escalofriantes del Cine Número 1 El Hombre Lobo, 1941 Este gran clásico del cine del terror, interpretado por el genial Lon Chaney Jr. y con Bella Lugosi y Claude Rimes en el reparto. Una historia que se inspira sobre todo en los relatos tradicionales de los licántropos y que obtuvo gran éxito en su época. Visto hoy día, podría producir alguna sonrisa por la resolución del Hombre Lobo, pero hay que tener en cuenta que en su momento significó uno de los mejores trabajos de diseño y maquillaje. Por contra, dispone de una atmósfera atrapante y cuenta con unas interpretaciones de gran altura. Es imprescindible si quieres conocer el inicio del Hombre Lobo en el cine. Número 2 En Compañía de Lobos Esta interesante cinta de Neil Jordan lo catapultó a la fama, aunque se puede decir que no se trata del relato clásico, pues en realidad intenta adaptar el tradicional cuento de Caperucita y otorgarle un aire más simbólico, con imágenes soníricas y un sabor muy especial. Digamos que se aparta un poco de lo habitual, pero por esto resulta especialmente recomendable. Además de que el resultado fue más que notable por aquel entonces de 1984 y hoy en día a un título a recuperar. Número 3 Aullidos Un gran filme escalofriante de 1981, dirigido por Joe Dante y que tras el gran éxito alcanzado dio lugar a una gran saga. Pero no se puede negar que esta adaptación de la novela homónima consiguió un gran fama con los efectos especiales. Claro que Vistos hoy en día puede evidenciar un desfase temporal importante. Cuenta la historia de una periodista televisiva que pasa a superar una experiencia traumática y se refugia en un tranquilo paraje donde unos peligrosos licántropos le ocasionarán más que un simple susto. Resulta, a pesar de sus malas interpretaciones, una película más que entretenida y con un toque de comedia bien introducido. Número 4 Un hombre lobo americano en Londres Esta película tremendamente popular está dirigida por John Landis en 1981. No pasaría mucho la más espectacular y emocionante, pero sí que se trata de un film de culto que supo combinar muy bien con especial pericia al terror que producen los licántropos con la comedia teen y un tono musical muy curioso. Recordemos que obtuvo un Oscar al mejor maquillaje y sorprendió por su transformación. Número 5 Lobos humanos Wolfen Perteneciente a una gran época floreciente del cine de terror y especialmente dedicado a los hombres lobo y este título, tampoco demasiado conocido, consiguió aportar una nueva perspectiva con gran validez. Dirigida por el desconocido y misterioso Michael Vladeig, aunque abandonó el rodaje sin finalizar, consiguió una película muy sugerente, aunque también se sale un poco de lo habitual en el género. Y cuenta la historia de un destacado hombre de negocios que aparece muerto y descuartizado y es encontrado por un detective que se topa en su investigación por viejas leyendas de los indios americanos. Número 6 Duck Soldiers Con un título reciente que cosechó algunos premios y que cuenta la historia de unos soldados enfrentándose a una manada de furiosos hombres lobo, ambientada en fríos paisajes de los bosques escoceses, supone una curiosa mezcla de terror, acción y una pizca de gore, para darle más emoción al filme. Es deudora de títulos clásicos como los mencionados anteriormente aullidos, un hombre lobo americano en Londres. No obstante, no tiene mayor ambición que la de ofrecer sangre, lobos y entretener a los más fanáticos de hueso colorado de este género lleno de terror y muerte. Número 7 La marca del hombre lobo No podíamos olvidarnos de nuestra gran figura en este género, el gran Paul Natsky, que se metió en la piel de un hombre lobo en varias ocasiones, pero memorable resulta este título con el que alcanzó un gran reconocimiento. Dirigida por Enrique López Eguilus en 1968, y con gran guión del propio Natsky, no podemos pedirle gran despliegue de producción, porque precisamente destaca por su falta en este sentido, pero gran ingenio y destila gran entusiasmo por este género. No en vano, muchos la califican como película esencial del género fantástico y abría el camino del personaje de Waldemar Daninsky. Número 8 Ginger Snaps Dirigida por John Fawcett en el año 2000, significó un intento de retomar el subgénero de los licántropos y, sin ser un film sobresaliente, al menos consiguió un resultado meritorio y dio lugar a una sangrienta trilogía. Película canadiense de bajo presupuesto, que cuenta con elementos habituales del cine de terror adolescente, pero con una visión muy diferente, además de esquivar los tópicos. Sangrienta, sorprendente, nos cuenta la historia de dos hermanas adolescentes muy unidas y aburridas, hasta que deciden gastar una broma a un chico y una de ellas acaba siendo atacada por una criatura. Tras recuperarse, no parece encontrarse del todo bien y se convierte en una mujer lobo, al menos en este aspecto consigue ser muy original. Bueno amigos, no olviden activar la campanita de las notificaciones para que cuando subamos nuevos videos, sean los primeros en saberlo. También suscríbanse que hay muchas sorpresas. Nos vemos hasta la próxima.